Rati va, uy, tres contra tres, se viene el cuarto profe, atento, Messi, se viene el cuarto, Neymar, Neymar, el toque al medio, gol, gol, gol del Paris Saint-Germain, apareció el gol de Messi, el primero en el campeonato, el segundo en la temporada del argentino, encendido Lionel, es goleada del Paris Saint-Germain, gana el campeón, 4-0 ante el Clermont. Miren donde surge la jugada, era un robo de balón de Marquiños, y cuando pues, esta clase de acciones se vuelve hábito, esto es rutinario para ellos, el juntarse, el definir claramente, Kitique estaba en el segundo palo pidiéndole, pero fue, pobre Kitique, dice Neymar, no, mejor se la doy a Neymar, porque Kitique estaba solo, se la doy a Messi, y Messi define muy bien, muy tranquilo, sosegado, con felicidad, es decir, un equipo absolutamente desguarnecido, entregado, ahí está Ollier, ni siquiera quiere tocar a Messi para evitar un penal, y sale la calidad técnica de ambos para poner esto mucho más arriba en la pizarra. Pura sonrisas en el Paris Saint-Germain.